Empezó el video Hola amigasas En la segunda parte de esto Donde me acabo de encontrar un templo del desierto Bueno, las cosas de hierro Me tomo bastante tiempo Pero bueno, sigo con el personaje Bueno, no me lo voy a sacar como una otra vez Esta vez no les hago un chiste Espero no activar la placa de presión Ay, como bajo No me quiero tirar Bueno, creo que me voy a tener que tirar Wow A ver Con cuidado Creo que era acá Sí, era acá Con cuidado de no matarme Genial Ay Una manzana dorada Bueno, a ver, voy a dejar Esto, esto, esto Esto, esto Ajá Pólvora Y también arena Que bueno Me sirva para hacer TNT Así que me la llevo Huesos ¡Ah! ¡Un diamante! ¡Ay, una manzana dorada otra vez Un libro encantado que tiene A ver, ¿qué tiene? Agilidad acuática Perforación No sé qué significa Pero me la llevo Porque me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Carne para mi perrito Cuando consiga uno Ahí está Más Arena Y un poco Y un poco de Ok Genial Tengo el inventario lleno Después tendré Acá Vamos ¿Y si alguien Viene a este templo? ¡No! Bueno Bueno, me falta un bloque Pero por lo menos A ver Genial Ya salimos Vamos Vamos a explorar Por el desierto A ver Que encontramos Tengo Covetas Con Agua Podemos seguir A ver ¿Qué encontramos? Porque yo no encuentro nada A ver Vamos a ver ¡Ay! Que me pincho Con el gato Genial Me voy a levantarse De la casa Genial Ya te digo ¡Otro templo Del desierto! No sé Porque me estoy encontrando Un millón de Por cierto Esto me conseguió Bastante tiempo Pero bueno Los diamantes Sí Bastante tiempo Me tomó Como no sé Un millón de horas Pero bueno Me tomó Bastante tiempo Se haría bueno Grabar Como conseguir Los diamantes Pero Es que bueno Sí Estos diamantes Me tomó Un tiempo Alguien me puede decir Porque hay otro templo Del desierto Es el mismo Que raro Que raro Que raro Que es el mismo Por cierto La que se tira Que terminó En ese video Me voy a hacer otra Porque A ver Cuánto tiempo Me cuesta Espero que no me cueste Nada A ver No sé Cuánto me va a costar Hacer una de las ¿Dónde me puede ser Mi casa? No me la quiero hacer En el desierto Bueno Podría construir Una aldea Y ahí Mi casa Espero que puse Pacífico Bueno Igual puedo luchar Ahí está El bioma De la sabana O por qué veo Árboles altos No sé A ver Vamos a ver Si es la Delfines Papi ¿Qué le gustan Los delfines? Espero que No me voy a Un barco Del tesoro Wow Wow Creo que Si estamos En la sabana Porque Estamos en la sabana No me digas Que No me digas Que justo Llegué No me digas Que justo No me digas Que justo Llegué A donde Empecé El video Anterior Bueno Empecé En un Lugar Y después Encontré Una aldea De sabana Si encontré Una aldea Es porque Regresé Al mismo Lugar De donde Vengo Bueno En realidad ¿Se acuerdan El video Anterior Donde yo Estaba En una aldea De sabana Bueno Una jungla Encontré La jungla Uh Quiero pandas Quiero pandas Quiero pandas Ya me voy a matar Así que Haciendo eso Ay Ay No No lo puedo creer No lo puedo creer Encontré La jungla Acá está Encontré La jungla Uh Mira Encontré La jungla Me caí Pero no lo puedo creer Quiero pandas Allá A ver Espero que haya Muchos pandas Ah Si me los llevo A mi casa Wow No puede ser Lo quieren ver Acá lo tienen ¿Quién quiere ver La jungla? Acá la tenemos Si a alguien Le costó mucho Llegar a la jungla Acá está Uh Genial Acá está la jungla Wow A ver Vamos a la jungla Porque me acabo De encontrar la jungla Wow Que gigante Espero encontrarme Un templo de la jungla Espero que no me atrapen Los compensadores A ver A ver Si me acuerdo A ver Si me acuerdo Cual era la contraseña Secreta Porque una vez Lo Lo Loros Semillas 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 Loro 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 Quiero semillas Quiero semillas Quiero semillas Quiero semillas Quiero semillas Dame semillas Dame semillas Quiero semillas Un panda Me vuelvo loco con la semilla Un panda Hola panda, señor panda El panda Bambú 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 ¿Dónde hay bambú? Necesito ese panda allá Lo necesito A ver Necesito Necesito Bambú Comida Para los que no lo saben Los estoy con en Playstation 4 Genial, comida Tengo sandías acá para comer Bambú, bambú Es lo que quería El aguilano Ay, dale Le quiero ese panda Pandita 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 ¿Dónde estás? Cinco semillas ¿Con eso me alcanza para domesticar un loro? No Llorillo, llorillo, llorillo Llorillo, llorillo Vení, loro, loro Lloro Un loro Tengo un loro De mascota No lo puedo creer Tengo un lorito Conseguí Conseguí un loro En este video Lorito Vení, vení Uh, hierro Lo que quería en el otro video Hierro Lo que quería en el otro video ¿Por qué no me hago entorcha? Porque me acabo de encontrar Un minuto No me importa la TNT El aguilano Espero que el Naya la va Ahora la pregunta ¿Cómo salgo así? Genial Necesito madera Pero Me interesa más la jungla No lo puedo creer Conseguí un loro ¿Querés ver? No lo puedo creer Tengo un loro de mascota Ay, pero ya tiene un panda Templo de la jungla Encontré un templo de la jungla No lo puedo creer Un templo de la jungla ¿Querés ver que encontré Un templo de la jungla? ¿En serio? ¿Alguien quiere ver? ¿Alguien quiere ver Que encontré un templo de la jungla? ¿Alguien lo quiere ver o no? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo quiere ver? ¿Acá está? Bueno, a ver Me tengo que hacer antorchas Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Wow! ¡Cuarenta antorchas! ¡Uy! ¡Cuarenta antorchas conseguí! Conseguí cuarenta antorchas. Vení, subite, Lorillo. Cuarenta antorchas. ¡Oh! ¡Conseguí la entrada secreta! ¡Lorillo! Ah, no, esperen. Esperen, esperen. ¡La entrada secreta! ¡Uh! ¿Lorillo? Bueno, yo no me acuerdo cómo era. Así que, como todos ustedes hacen, yo también voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo de siempre. Que entro acá. Genial. Un repetidor. Oro. Genial. Ahora vamos por el cofre. ¡Wow! Soy tan pro que ni me activan las trampas. ¡No me atraparon las trampas! buesos. ¡Oh! ¡Montura! ¡Una montura! ¡Una montura! ¡Una montura! Los pelitos los dejo acá No puedo creer una montura ¿Y mis 40 antorchas? Genial, 40 antorchas Una montura Eh, ya me perdí, eh Acá Hola, Loricho No sé por qué le digo Loricho Oh, otro Un panda, un panda Lo que quería, pandita, pandita, pandita Vení, vení Quiero un panda Espero que, ay no, a ver Tengo que agarrar el Ay, el bambú, el bambú, el bambú El bambú, el bambú Las semillas, no, las semillas Son para el rojo A ver, ¿qué puedo tirar? No sé Voy a tirar Esta carne Esta carne Y ahora voy a agarrar el bambú Baibú Hola, pandita, al pandita, al pandita, al pandita Ahí está el panda Creo que no voy a tener No voy a conseguir Loricho Vení Mi loro se estaba yendo El aguilán No, no, no Oh, ya tengo un stack de sandías Bien, genial Con esta comida es suficiente Bien, esta comida Mi loro no se va a perder Nunca me sigue Si se teletransporta Huele Pero bueno No sé Me voy a poner un creativo A ver qué encuentro Porque no me quiero quedar atrapado acá Chao, me voy Un portal al Nether Digo, al inframundo A ver A ver ¿Qué? Con esta no me alcanza Para ir mal Nether Ah, es que quieren que tenga más El encendedor Una espada de oro Daño de ataque Uno de Darío Hace la pala Guau Tengo una espada de oro Guau ¿Y esta espada de oro? No Tengo una espada de oro No lo puedo creer Y mi loro Se perdió mi loro Y mi loro Se perdió Una aldea Ya llegué a mi casa Bueno, en realidad No sé Se me ocurrió Otro portal al Nether A ver qué tiene este Un pico de oro Dos de daño Eficiencia Pues creo que esto No, no, no No, no Tengo un pico de oro encantado Y una espada de oro encantada A lo mejor Gola nos proteja Ya llegué a mi casa A ver, me voy a quedar acá A ver, necesito hacer Algo creativo, o sea Una monstruosidad Que proteja a la aldea Si, algo, no sé Algo fuerte que proteja a la aldea No sé, por ejemplo Algo fuerte que proteja a la aldea Guardo mis diamantes Y no sé, a ver, vamos a hacer Guau, ya sé que vamos a hacer Voy a hacer algo impresionante Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto A ver Guau ¿Qué es ese aldeano? Un aldeano sin trabajo ¿Cuál? ¡Cuál! ¡Cuál! Y ya está. 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 Wow, alguien quiere ver esto. ¿Alguien lo quiere ver? ¿Alguien quiere ver esto? Este truco. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere ver o no? ¿Alguien lo quiere ver? Este truco. ¿Alguien lo quiere ver? ¿Alguien lo quiere ver? ¿Alguien lo quiere ver? ¿Alguien lo quiere ver? por este golem hola golemcito el golem, el golem pero a ver vamos a ver, vamos a hacer algo más fuerte creo que esto va a estar bueno, un ejército de snowmans a ver, ya sé que esto no va a ser bueno, pero bueno un ejército de snowmans vamos a hacer el castillo de snowmans a ver, como va a ser el castillo de snowmans ah, va a ser así el castillo de snowmans el castillo de snowmans el castillo de snowmans vamos a hacer el castillo de snowmans vamos a hacer el castillo de snowmans o no se ha conocido ah, va a ser así una vielen pl роacts y una vieja ип a ver cómo va a ser el castillo de snowman a ver va a ser así hay una vaca dentro del castillo de snowman no sé qué hace pero bueno vamos a dejar esta vaca a ver seguimos construyendo un castillo super bueno no sé para qué se me ocurrió hacer esto pero bueno tenemos que hacer al rey de ver el castillo de molestos ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, voy a intentar matar un golem. Ah, mira un comarcente. Ah, mira un comarcente. Ah. ¿Cuál era mi casa? Ciudad de Snowman. No sé por qué. Me dio la locura escribir Ciudad de Snowman. Bueno, es que esta es... Ay, es el rey de Ciudad de Snowman. Bueno, esta es la cara del castillo. Quiero matar un golem. ¿Cómo hago? Ya sé cómo hacerlo. A ver, quiero matar un golem. ¿Sabe que el aldea no se va a quedar atrapado para 100? ¿Quién? Pero el Snowman es tonto. Voy a matar algunos Snowman. Porque quiero tener... Con estas bolas de nieve es suficiente para matar un golem. Bueno, es que quiero golpearle así me sigue y después me meto en una casa y le estoy golpeando hasta que se muera. No sé por qué quiero matar un golem, pero bueno. ¿O por qué no hago un golem? Bueno, igual es mío así que no me va a atacar. A ver, ¿cómo hago? Genial, con estas bolas de nieve. ¡Eh, golem! Me asustó el golem. Sí me estaba persiguiendo. No me... No me quiere matar. Ya sé cómo hacer. Voy a matar el Snowman hasta conseguir suficientes bolas de nieve. Para matar un golem. A ver. Desde arriba de una casa podría matar un golem. Consiguió un casco de hierro, pero ya tengo un casco. Pero conseguí una espada de hierro. No me importa, yo voy a seguir. Ahí hay otro Snowman. No me importa, yo voy a ir. No me importa. No me está matando el gole Llamate un golem, me ha tomado bastante tiempo ¿Dónde estaba mi casa? Y bueno Así que No sé, a ver vamos a seguir explotando Pero como ya no encontré mi casa Vamos a encontrar mi casa en otro video Por ahora buscamos lugares Y conseguimos buenas cosas Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!